Nos encontramos en la evidencia de Vinicio Aquino. Hay una noticia que está corriendo la calle hace días. Y es algo incómodo saber que Vinicio empezó siempre con Francisco Peña. Y ahora queremos ver si es verdad que él pasaría a apoyar a otro equipo político. Díganos, Vinicio. Soy un hombre coherente. Siempre he dicho que llegué a la política con una posición clara y firme. Desde el principio estoy con el compañero Francisco Peña, como candidato a síndico. Ahora con la compañera Valentina Cruz. Y yo mantengo mi posición inicial. Yo respaldo 100% la fórmula Francisco Peña síndico, Valentina Cruz vice síndica. No hay duda con eso, ni quiero que haya duda. Nunca, nunca ha pasado por mi mente, ni tampoco nunca he respaldado otra candidatura que no sea la de Francisco Peña. Con el cual inicié y voy a terminar si yo quiero de una forma airosa. Francisco Peña sacará, con la ayuda de todos los compañeros y compañeras, así como todos los municipios de Santo Domingo Oeste, un 80% con Dios por delante. Ok, para Santo Domingo Oeste y el mundo entero, rututeando con Tomás. Gracias. Gracias.